Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga ¡Esa! A ver Rosalía, el pasito ¡Eh! Ajá Va en contramano Rosalía, para allá Ajá A ver A ver Pichí, goza Que no pare, que no pare Que no pare Que no pare, que no pare Que no pare, que no pare ¡Sí! Y toca el pianito Fabián ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Opa! ¡Ah! La revolución al revés Y ahora, ¿qué querés conseguir? ¡Tres! ¡Y eso! ¡Ah! 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 Vamos a ver qué consigue ahora, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ah!